Paulo, coльo Pa, pa Pa, siempre 있는데요 Zapa JajWorld Jajaja Jajajajaja Jaja Esta debete de filmar Eco Estoy logra Ivano Sexto Esta vez Que es esto lighter Atomato Si claps ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que se siente estar esposada! ¡Que se siente estar esposada! ¡Papásele un poquito más bien! ¡Espartita la mami! ¡Si! ¡Que se siente estar lejos! ¡Que se siente estar lejos! ¡Papaletas! ¡Por borrachos! ¡Que se siente estar lejos! ¡Gracias!